muy buenas gente aquí estamos con otro vídeo de naioh en el cual vamos a proseguir nuestra aventura principal ahora nos toca hacer esta misión cita el samurái de sawayama nivel recomendado 127 imaginaros las hostes que nos pueden dar aquí allá vamos vamos a entrar y 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 Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es invocar un visitante, ya que es nuestra primera pasada y no conocemos nada del nivel, por lo menos que nos indica cuál es nuestro recorrido, así que vamos allá. Y voy a hacer unos cuantos cambios de allí, así que vamos allá. Lo primero es mi equipo. Sí, este es el equipo que tengo. Ok, ¿y qué más? Y vamos a intercambiar, que son puntos de habilidades. Bueno, nos falta cuatro cositas nada más, para el tema de la katana, nos falta mejorar esto, esto, y después desbloquear estos dos, y tendríamos lo que es la katana ya full. Así que ahora vamos a investigar un poquito la zona. ¡Hostia, que pronto entró! ¡Hostia, la madre que lo parió! ¡Eh, saludad, colega! ¡Madre mía! ¡Qué hostias dan aquí, eh! ¡Cuidado, eh! Vamos a ver por aquí, tenemos que ir por aquí. Yo lo seco, ¿por qué no? Vamos a ver por aquí, tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por aquí con las cosillas. ¿Qué quieres? ¿Vamos a ir contra éstas? ¿Por qué? A ver, tío, vamos a invocarlo, tío, ya que... ¡Su puta madre! ¡Hostias! No jodas que he pisado una trampa. Pues sí. Ah, vale, bueno, mirad. Rojo. Rojo. Cuando se iluminan los ojos... ¡La hostia puta! ¡Oh, me equivoqué! Me cago en la puta. Ojo, ojo, ojo Hostia, tío Vale, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos por aquí Aquí hay algo Vale, y ahora Por abajo, ¿no? ¿Qué damos? Cuidado con la trampa, chicos Y ahora por aquí Por donde tenemos que ir Por aquí Ojo Más que los Ah, esto no se abre desde aquí. Vale. Y aquí también hay cosillas, así que vamos a apretarla. Y aquí, acá y... Coño, me cago. Una hostia que no me hacía nada. Hostia, tío. 2 ocho, pues. Está muy bien. Eh, ¿qué más? ¿Por qué no hay más hay que ir por ahí? Y ahora por aquí... Hostia, tío. Que regresamos atrás. Hostia, tío. Mira, hostia. Mira, hostia. Joder, ya me puede soltar un I.L.C. Para recuperar. Esto es mogollón de level íntico, tío. Joder, la madre que me hizo, tío. Ya abrimos esta cuarta desde atrás, ¿no? 473 elixir. Tengo en la saca todavía. Wow. A ver, eh... Vale, por aquí está... Oh. Ya. Aquí no habrá uno. A ver si me aclaro eso un poco, colega. Ya que ilumina bien. Ya. 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 Hostia, tío. Explotó y... Me sacó vida, macho. Joder. La hostia, ¿qué pasó aquí? A ver, tío, clárate. Estuvimos por aquí. Matamos el de aquí. Vale. ¿Y ahora? ¿Está pensando o qué? Eh, eh. Hay alguien aquí. Sí. Cómo me encanta este juego, eh. Madre mía. Me gusta. A ver. Eh... A ver. Aquí no. Tenemos que bajar. Espera, espera, espera. Puta madre mía. Oh. Hostia puta. He caído en una trampa. He caído en una trampa, chicos. Me cago en la hostia. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa, tío? He caído aquí. El visitante ha muerto, tío. Cago en la leche. Bueno, pues si ha muerto... A ver cómo os hago yo esta. A ver cómo os hago yo esta. Que no me vengan a tocar las... Espera otra. ¡Súpera otra en una... Tengo el baile de aquí. Ah, eh. Tengo el baile de aquí. Lo interesa. Tengo el baile. Tengo la rueda de aquí. Tengo el baile. Tengo el baile. Tengo el baile. Tengo la rueda. Bueno pues, a ver, vamos a salirme de aquí. No, 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 no. Bueno, un Kodama para la Saka A la luz Aquí estuvimos Hostia, creo que el laberintico es esta zona, mancho Madre mía Debe salir de aquí, que ha salido Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a ver, déjame chequear un momentito lo que tengo yo por aquí a ver si tengo un amuleto de viaje o algo para llevarme al santuario, vale, te transporta de forma segura al último santuario en el que hayas rezado, pues vamos allá a usarlo, cogemos nuestro pequeño atajo, ahí estás bien, invocamos un visitante, ok, y ahora vamos a subir nuestro nivel, nivel 120, que voy a subir tío, a ver déjame mirar, potencia la magia de volmío, pero vamos a subir la magia y lo mismo vamos a subir. Creo que había que bajar, ¿no? Creo que había que bajar, ¿no? Se nota que es fin de semana, joder, porque se meten gente, bueno, vamos por aquí. Hostia tío, es que me has lanzado, ¿eh? A ver, tenemos que ir aquí, cargar no sé qué, no, 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 ya se la ha cargado solito tío. Voy a coger las cosillas aquí, mejor. Aquí es donde he caído antes. Qué suerte de no volver a hacerlo. Bien, por aquí. Guernos de demonio... No sé. Donde he... Por aquí. Por aquí. Ahí hay un Kodama por aquí, ¿no? Por aquí Y por aquí Vale, allá vamos Se me está haciendo bastante largo este nivel, eh Pero muy, 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 muy largo Bueno, ¿y ahora? Madre de colegio, tío Hostia, se va a cargar, tío Wow, vale Echamos cojones lo que hacemos Puta arañita, hostia Creo que por aquí hemos pasado Pues he pasado yo No sé, por aquí Por aquí Ahí ya está Vale, 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 vale Bueno, chicos, comentaros que si os apetece echar una partida conmigo O decírmelo, eh Os paso mi IP Me mandáis una solicitud a mi está Y nos echamos a facilitar juntos a este maravilloso sueldo ¿Dónde estás, tío? Vamos por aquí Por aquí Madre mía, eh ¿Quién más lo llevo yo? Con los laberintos, eh Pero bueno, es cuestión de memorizar lo que es el nivel Nada más Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás De mi partida Pues No se da cuenta Supongo que habrá aquí de arriba Qué daño me está haciendo ahora el fuego, tío Guau Madre mía Me quemé Qué daño me hace mierda de esto Joder Aquí ya está Hostia Menuda meña Que me podía caer ahí, eh Esto de por dónde coño se mira Hostia, qué raro Está bloqueado Está como bloqueado Joder, tío Joder, macho Hostia Las putas trampas, tío A ver Por lo menos voy recuperando elixires Puertas Está cerrada Listo, está abierto Lo que yo antes Aquí hay un enemigo Si supiera qué coño teníamos que hacer aquí A ver, tío A ver, tío Yo te sigo Pero Me estás Me estás preocupando, eh Me estás preocupando Porque me parece Que estás dando Mucha muerte, tío Hostia De la que me libré Tío Tío, lo que tiene es un muy buen nivel Pero Parece que no lo tiene muy claro A ver, colega O tenemos que ir abajo de todo al sótano O yo qué sé, tío De alguna parte Tenemos que ir Hostia, se nos cargan todos Bueno, lo bueno Es que voy recuperando elixires Esto lo rompimos antes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Joder, qué liado, macho Tío Me va a llevar la partida Un millón de tiempo ¿Qué pasa? No sé por qué Tengo bloqueado esto, tío ¿Otra vez? A ver, colega Yo creo que La entrada Está donde están Los dos gilipollas Allá abajo Madre mía Me está preocupando, eh Chicos Que me da la sensación Que no tiene puta idea Sí, no, sí Abrir, abro ¿Y con qué? ¿Con qué coño abro esto, tío? Joder Si no lo tendría abierto Aquí no había unos enemigos, tío Sabrá que daré de hostias Joder, macho Joder Aquí fui antes Aquí también Hemos limpiado la zona Toda la hostia Joder Madre mía Madre mía Cuando te toca jugar Con un tío Que realmente Está más perdido Que yo Es que me jode Es que me jode Aquí nada Por aquí nada Por aquí nada ¿Pero qué coño está faltando, tío? Necesito una llave Necesito algo, tío Está todo limpio Chicos Está todo limpio Joder Está todo limpio Sí, no, ya Yo intentaba abrir esta puerta Pero si no me deja Si no me deja Aquí me falta algo, tío Me falta algo No sé lo que Me falta algo Me falta algo Tampoco lo voy a viajar Me falta una llave o algo Me cago en la puta No lo abro Lo lo doy abierto, tío Madre mía Ay, Dios Qué desesperación, chicos Qué desesperación Tiene que haber Otro sitio Pa' caer Madre mía Si supiéramos Qué cojones Teníamos que buscar Veníamos a por ello La puerta La puerta la abrir Desde aquí Tampoco voy a abrir Esta puerta Por aquí abajo No sé a dónde lleva No sé a dónde lleva Qué desesperación Bueno Hostia Pues ahí está Joder A lo mejor lo que estamos buscando Está aquí A lo mejor lo que estamos buscando Está aquí, tío Joder Joder Eh, eh, aquí hay un colaba, niños Qué más A ver Por aquí nada Pues no había que encontrar nada Solamente Coño Las trampas, tío 1927 He apalmado Uno de 1927 O, dae O, dae O, dae